¿Un séptimo es racional? Sí, ¿verdad? Porque en los racionales están los de tipo fracción, entonces sí. ¿Y racional no? Porque en los irracionales están los de tipo raíz inexacta. ¿Natural o entero? En principio tienen que ser números exactos, o sea sin decimales, y para eso se tiene que dividir el número de arriba entre el número de abajo. ¿Uno entre siete? No es división exacta, ¿verdad? Entonces no. Y listo, solo resultó ser racional.